Mezcal Poción, Vida Eterna, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un espacio más Aquí en el espacio sideral, válgame la redundancia ¿Cómo? ¿Ya empezamos? No, 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 vamos a hacer Hace hora tranquilo porque hace mucho frío Ah, bueno, sí, por eso, sí, sí, adelante Bienvenidos a nuestro fucho, por cierto, a causa del tremendo frío El señor Rafael Rosel no pudo quitarse los charritos, los pantalones largos Los guardaflatos, les dirían Y bueno, a causa de la senilidad no pudo acompañarnos el día de hoy Estamos Mange Castil y un servidor Alberto Ruiz ¿El señor Váez no se le llegó al precio? No, anda Hizo cancha en Tijuana Santos para la transmisión de Sky ¿Qué haríamos que nos...? Sí, 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 lamentablemente el señor Váez no se le llegó al precio Se le ofreció un saca verdades de poción que aquí lo tenemos Impresionante Se le ofreció una consulta gratis en la Cruz Roja porque también no lo veo del todo bien Una asesora legal con ALS asesora legal Que tú sabes que el señor Váez tiene muchos problemas Pan de la ideal, también se le ofreció y nada Y un pase para Hot Dogs de los desgraciados Y también Vález para Hot Dogs de los desgraciados Y ni así quiso venir, pero bueno, ya ¿Qué le pasa al señor Váez? Por supuesto, por supuesto Y un Pollo Gómez Es la causa de muchas bajas, pero... Por cierto, una baja importante, la de Eduardo García Ávila Un saludo, esperemos que se encuentre mejor El hombre bomba Fue gravemente perjudicado por un pollo de Juan Alfredo Gómez Ya salió la... Ya salió la verdad La verdad Está completando el ciclo Sí, sí, sí Se enfermó Fue a la Cruz Roja Ya lo curaron Ahorita está en la asesoría legal con Cutlago Acuellar Arreglando Agárrate Ringo Porque ahí viene la demanda Ahí viene la demanda Sí, 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 sí Para que vuelva a la ideal Señor Lalo Y pues bueno Después también se puede echar un desgraciado Que tiene muy buena relación en Twitter El bombardero Sí, sí Y los desgraciados, por cierto Por cierto, sí Ahí dijo un día Lalo Que ahí estaría soltando bombas Ya no supe si fue No supe, pero... Pero ahí andaba, ¿verdad? Aguas con el hombre bomba Que de todo da, ¿eh? Sí, señor Ya dijo lo del béisbol Que parece que Vaqueros Ya será ese el último año que está en Torreón Parece ser De hecho ya no lo va a transmitir El grupo de rastrero Mayrán También es una novedad Sí El hombre bomba Por ahí nos enteramos No sé qué Qué radio difusora se encarga de Vaqueros Pero bueno También soltó algo de lo del pulpo Que sigue Aunque aquí ya en Santos Ese tema no lo exigen, señor Ruiz Sí, señor Sí Yo lo vi en el aeropuerto Yendo al DF Ajá Diego González Pero sí fue cierto Sí estuvo en el aeropuerto No fue cierto que viajó Ya no se subió al avión Tengo que aceptar ahí Mi falla periodística Pero bueno La novela sigue en muchos sentidos Si quieres ahorita comentamos Ok ¿Con qué vamos, señor? Mientras que Saludos, ¿no? Porque se me van a olvidar después A nuestro troll Aarón Macías Nuestro troll de Twitter Ah, saludos Aarón Macías Y a Jesús La verdad que nos hace bastante reír Sí Cuando nos contesta Un saludarón Jesús López Allá en Que pide que no lo aluguriemos Allá en Dallas En Tregas, Texas Dallas, Texas Sí, por Detroit ¿Eh? No Y fue que estaba un poquito más abajo Saludos A Jesús López Y a Barry Salinas Pliego Ah, caray Se pone así en su cuenta de Twitter Salinas Pliego Más bien se llama José Luis Va a tener ahí Si es Salinas Pliego Mi respeto Patrocínanos Mándenme un saludo Estoy en el defectuoso Un loco lagunero Que le va al Atlas Y ve nuestro fucho Lo sé No tengo remedio ¿Sí? No, sí Sí, don Barry Usted no tiene remedio Ya no estás en el DF Estás en la Ciudad de México Exactamente Ciudad de México Ya es mexiqueño Exactamente Que de todos modos Sigue defectuosa Sí, claro Pero Ya es que les dijeron Que si viven en la Seúl De 1960 Les dijo un coreano Sí, vio los segundos pisos Y dijo Es lo más absurdo Que puedo yo imaginar En Corea Ya los están tirando Y pues bueno Así vivimos en nuestro México También les querían poner Los amlosajones A los Eso es bueno Sí, a los del DF Y un saludo A Cowboy Jacinto Tomás Pedrosa Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Doctor, nutriólogo Que por eso conmigo fracasó ¿Es nutriólogo? Sí, conmigo fracasó Rotundamente Eh Ahora le andas a un ala divino O sea, no era su ejemplo ¿Verdad? No, para nada No, nunca pasó O sea Sí, sí vi que puso No, supuestamente Que se perdía el león Y que ganaba los dos Y que se le ganaba a Cholos ¿Y qué dijo para el que viene? Quiere venir Ya como tipo chamán A predecir Cada resultado Vamos a A meter tu petición Tomás Ahí a Si llegas al precio Puede ser Pudiera ser Pudiera ser Que le demos la oportunidad Bueno señor Vamos a darle trámite Vamos a darle trámite Porque la gente ya está Vamos a empezar con el pulpo Para darle gusto Pero Diego González Sí ¿Tú cómo ves? Es un hecho que él pide salirse Ese es un hecho Ese es un hecho Su dicho de que me quedaría Que toda la vida No fue cierto No, no, no Diego maneja muy bien El discurso público Y el que maneja En lo privado Es totalmente distinto Y no estoy hablando mal de él Simplemente es lo que Lo que me he enterado Es la realidad Es Él está en su derecho De no sentirse a gusto En la laguna De no caerle bien En el grupo De lo que sea No somos Claro Vamos, monedita de oro Como se dice por ahí Y aspirar a jugar A un Racing Que se considera Los cinco grandes De Argentina Sí, sí, sí Está en todo su derecho El asunto es que tiene Un contrato por tres años Más aquí Claro Y los argentinos Ya ves cómo llegan Y bueno Y viste Te doy 50% De un palo Y te lo revalúo En un año se va a Europa Y ganamos todos Y ganamos todos Y no No, no, no Alejandro Arragorri Respondió irónicamente Sí Lo cual le aplaudo Porque ¿Te acuerdas del caso Gracián Donde Macri se voló a Monterrey? Sí, sí, sí Se cansó de reírse de Monterrey Inclusive Salió el audio De una llamada Donde decía Los mexicanos se tragan todo Me vendieron un chico No me quisieron vender a Gracián En 10 millones de dólares Lo bajaron a la segunda Y lo compré como basura Sí Así dijo Así dijo el señor Macri Hoy presidente de Argentina También Qué bien comentabas Teo Gutiérrez Ahí sí se puso más vivo Cruz Azul Chequé las notas De todos modos yo creo que le perdieron Porque Teo Gutiérrez le costó a Cruz Azul 4 millones de dólares Cuando lo pide River Y el jugador entra en Rebeldía Y ni siquiera yo entrenaba Por querer seguir Dice River Ok Te mando un millón y medio Por el 50 del pase Dice Cruz Azul Ok va Bueno ya mándamelo Pero mándalo No señor Hasta que esté el depósito aquí Teo se va Y en notas Se quejaban los argentinos Es que nos confían en nosotros Y no sé qué Pero ya se mandó el dinero Hasta que Cruz Azul lo vio En su cuenta bancaria Le dio a Teo sus boletos Para que se fuera a Argentina Pasa también Con Rayados También que últimamente Ya se defienden mejor Sí Es que El fútbol mexicano ya abrió los ojos Ya entendió que ya Pero lo de Rayados era error Beto Porque no les ponía cláusula de rescisión Exacto Se le fueron un par Se le fue Suazo Se le fue Corona El Tecatito Sí 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 Llegó el tuente y dijo Oye la cláusula de rescisión del Tecatito Híjole ¿Cuánto le pagas? 10 mil pesos al mes Ah Entonces son 10 dólares Y ahora Pasó con Tigres Con lo de Celayarán Celayarán Si me acuerdo que no llegaba el pase No mandaba River No era Celayarán era Belgrano Sí No mandaban el pase el transfer Sí Y estaba Entonces fue con lo de Fernández Con el Quesos Con el Quesos Fernández fue No mandaban el pase No mandaban el pase Se estaban haciendo ahí medio queorates Muy astutamente publicaron Diciendo ya está todo Falta nada más que nos manden el transfer Para que pueda jugar Y casualmente en unas horas llegó ¿Verdad? Sí 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 Entonces el argentino Se las gasta de estas maneras Me lo dije una vez Ducchetti Para vender piden un vagón lleno Sí Para comprar lo quieren vacío Claro Claro Y con la promesa De que lo van a revalorizar Me acuerdo que compro la mitad Para que ganemos todos después Y sinceramente Lo que Con todo respeto al pulpo Por mejor temporada Que haga en Racing La verdad Si no pasó en Lanús Cuando anduvo muy bien Y fue titular indiscutible No pasó que se fuera a Europa No va a pasar ahora Si se va a Racing Y juega Después en Europa Y lo de Santos Yo lo aplaudo No dejarse Decir aquí O pagas lo que vale 2.5 le pidieron Fíjate Y todavía se están viendo Buena onda con el precio Y cash De cash De contaditos Porque eso costó Costó 3 ¿No? Me quiero acordar Mínimo liquida el contrato Entendiendo que el jugador Está buscando un nuevo equipo Ajá Y dicen Bueno Páganlo todo Tampoco vamos a perder dinero Si no vamos a ganar Tampoco vamos a perder Ahí es donde viene la seriedad Racing reaccionó Según me dijeron Le escaló aquello De no vendemos autos Ajá La vida loca Pero bueno Ahí está la historia Se supone que esta semana De hecho esta semana Tiene que terminar Porque a fin de mes A fin de semana Se cierran los registros Para traer un extranjero a México Ya no se podría Y para como trabaja Santos Beto Yo si creo que El licenciado Herregorio Esté más bien molesto Con la situación del pulpo Porque lo sacan de balance Si por supuesto No se va a mover esto Yo creo que para el verano Que viene si Ahí es donde ya se va a dar La Porque también la afición La ruptura Pues no es tonta Y oye y escucha cosas A ver como le va el viernes A Diego Si Y sabe que cuando Se escucha tanto run run Es que porque el jugador También está pidiendo salir Ahora Fuera una oferta formal Sería hasta comprensible Porque Ok Jugar en Racing Tú que jugaste en la Nusto El inicio de tu carrera Pues ilusiona Racing San Lorenzo Independiente River Boca Siempre va a mover El corazón de los argentinos Pero Con una oferta formal En tiempo Y en forma Por supuesto Redundante Por supuesto Lo que hace mal Racing Primero Ir con el jugador Antes que con el club Es que es la estrategia Moverle Sí Moverle ahí Las ideas Decirle te vienes A tu casa A tu gente Con tus padres Tu familia Va a estar en el ambiente Que quieren Porque también tienen Todo el derecho A no sentirse a gusto En México Es un país Completamente distinto Pero se equivocan En las formas Y eso es lo que molesta A la directiva Se equivoca Diego Creo yo también En filtrar información Claro Porque está usando A medios argentinos No sé si sea Diego O sea La misma directiva de Racing O su hermano Dice que es su representante El que está filtrando A periodistas argentinos Lo que pasa aquí En la comarca lagunera Y lo que pasa Allá en Buenos Aires Al respecto Sí Ahí me parece Que es lo que no está Cayendo bien en el club Todas esas formas Claro Y por lo tanto El pie es claro ahí Hasta aquí queda Sí Racing está actuando Como el Real Madrid Pero sin dinero Exacto El Real Madrid Sí Primero va con el jugador Lo convence Lo seduce De que vente a Madrid El mejor equipo Más grande de Europa No pudieron con Neymar Te damos esto Te damos lo otro No pudieron con Neymar Pero por ejemplo Con DGA Pues ya nos tenían Totalmente movido Sí Y DGA Llegó un momento Que dijo Me voy Porque me voy Y por eso El último día De las transferencias Dijo Manche 0K Vete A las 12.01 Llegó el pase Pero la secretaria Estaba echándose una jeta Y la mandó a las 12.04 Y se acabó No se pudo hacer la operación Sí señor Pues bueno Entonces Conclusión de lo del Diego Conclusión Usted dice que se queda Este semestre por lo menos Este semestre Y en el verano se va Ok Yo creo que sí Que se va a quedar Por la cuestión de tiempo Simplemente Yo estoy seguro Que si esto se hubiera dado Hace dos semanas o tres O hace un mes La directiva de Santos Hubiera dicho Ok te quieres ir Está bien Vamos a ver Cómo le hacemos Para ayudarte Para que te vayas Para nosotros recibir Lo justo Y tan tan Exacto Pero ya llegó Fuera de tiempo Y una oferta Insisto que no es seria Tampoco se trata de perder No no por supuesto que no Y se va a quedar aquí Diego Ojalá Y ya con la última reunión Que tuvo Se le hayan quitado Las telarañas de la cabeza Y se ponga a jugar Que por cierto Y eso da pie Beto muy bien Para hablar del partido Del viernes en Tijuana Donde Santos gana Hace seis puntos El torneo pasado Tiene a cero Cuarto lugar Cuarto lugar De la tabla De posiciones Y jugando bien En mi opinión Primer tiempo Después creo que Entrega la pelota Entrega la iniciativa Le empatan el partido Pero después Tiene una capacidad De respuesta Que no tenía El Santos Del torneo pasado Eso es la clave Y eso es donde yo veo Lo importante Y por eso digo Que es Esperanzador el panorama No estoy diciendo Que ya el Santos Es un equipazo Para hacer vida Cuando cae el gol De Martín Que por cierto Es el gol 50 Que recibe Marchesin en México Una mala salida Si una mala salida Todos pensamos Que se iba a caer el equipo La gran mayoría Por el antecedente Que no ha pasado Exactamente Y porque en León Pasó también Les meten un gol Y se acaba el asunto Incluso Beto Hasta en el torneo Del Santos Campeón Si no se iba adelante Y avasallaba Batallaba horrores Para sacar los partidos Sin embargo Viene esta gran respuesta Con buenos goles También es de destacar Que hacen goles Los que tenían que hacerlo Los delanteros No aparece el lateral No aparece el central En un tour de esquinas Y nombres distintos Y nombres distintos Bravo Y Dávila Lo de Tabárez También fue un golazo Y que Quick Hace lo que debe hacer Quick De Quick no esperan Muchos goles Pero si espera La picardía De recibir un pase Y dársela a Martín Bravo Para que le empuje Con pocos minutos Dávila y Bravo Ya se hicieron presentes Eso es bueno Para el equipo El mensaje claro Para Javier Orozco Clarísimo Y para Andrés Rentería Y para el topo Yo digo que Andrés Rentería Sigue en el cuadro titular Porque también sube el día Que por eso Lo acabamos de saludar Y lo platicamos Quiere seguir manteniendo El famoso revulsivo El lugar común En la banca Si no yo creo que El topo ya va a estar En la banca Yo también creo Y porque está ganando Con este cuadro Entonces no le va a mover No le va a mover Y nos lo debe entender Ahorita Si Si nos dijo ya Profe repite cuadro El que casi otorga Ah si es cierto Ya mañana platicaremos Con sube el día Para ver que nos dicen Rueda de prensa Pero si todo parece Indicar que repite Se liga en triunfos Después de 7 meses Desde Desde Si 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 Desde el triunfo En semifinal En Guadalajara Si Y la final de vuelta aquí Si Y en torno a regular Si no recuerdo Beto fue Jaguars y Pachuca Si señor Fecha 3 y 14 Eso es importante Habrá que ver el dato Si es que se llega a dar Tres triunfos consecutivos También le vamos a rascar Para atrás Si Creo yo que la mesa Está puesta para que se den Porque viene Querétaro Que no es un equipo top De la liga Ya despertó Despertó contra Dorados Habrá que ver si lo reafirma aquí Pero está más obligado Santos a reafirmar Que ya Se fue la malaria Que ya se fue la maldición La presión esta Con la que jugó contra Jaguars No la podemos ver el viernes Si no yo ya empezaría a ver Pues ya a ver Si una limpia aquí O que pasaría Yo creo que Santos Está obligado ahora si A jugar El viernes Como equipo local Será muy señor y ganar Ese gol aquí contra Jaguars Le dio mucha calma al equipo Mucha Vino Se Fue como una terapia Y se notó De relax Y cuando pitó el árbitro Bueno Si 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 Yo lo vi Este Como si estuvieran haciendo yoga Cayó el gol Y el equipo se relajó Aficionados me dijeron Ahí va el profe Por cierto Sinceramente Sentí como que Ya No se está bien Pásale Eh Dijo A ver si lo tenemos La semana que entra La semana que entra Estamos haciendo Este La dirigencia Para tener aquí Al profe Subeldía Eh Exacto Andele Exactamente Una deuda O como cuando vas en el camino A tu casa Y te estás Haciendo Del Douglas Del Doberman Y llegas y ya Vámonos Si señor Si señor Salió Que gráfico somos Pero bueno Se dio Se ligaron los triunfos Y ahora viene Querétaro que tiene Aunque sabemos que no es revancha Porque no es una final Pero el orgullo lo tiene herido Por ese 5 a 0 Si Entonces creo yo Y en liga últimamente Beto Victimizado por Santos Allá También tiene dos triunfos consecutivos Allá ¿Verdad? Si Gol de Molina Con Caicinha todavía Y el último triunfo De Caicinha Como técnico de Santos Fue En Querétaro De visita Al torneo anterior Si señor Si señor Entonces ahí está un partido Con un Emanuel Villa Que es lo que no tiene Santos Ajá Un rematador Un definidor Un killer Si 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 Que lo ha compensado De alguna forma Si Pero esa es la gran diferencia Creo yo A favor de Querétaro La gran diferencia A favor de Santos Es que hoy lo decía Néstor Araujo Hay mucha competencia interna Entonces nadie quiere aflojar Se está viendo En el esfuerzo colectivo Claro Y están compensando Esa falta del delantero Una buena producción Un torneo Pues ronda los 28 30 goles ¿No? Sí Un torneo corto De 17 fechas como el nuestro Si se le van a repartir Esos 30 Entre 5 No hay bronca Estoy totalmente de acuerdo No hay bronca Inclusive te hace un equipo Más peligroso Digo estamos hablando Que no sabes de dónde Te puede tener en trancaso Estamos hablando Que deben ser Cuando menos 7 de Giannini 5 del topo Ajá Y hay 3 4 repartidos Entre Orozco Bravo Y Ávila Exacto 3 cada uno Serían otros 9 Ya estamos hablando De 20 y tantos goles Más lo que caiga De los centrales Etcétera Se tiene una buena cuota Ulises Dávila Su primer gol en México Con Chivas no anotó Con Santos Su primer gol en México Y un buen gol Sí Cómo no Muy bien el topo ahí Tirándola para atrás Y a Ulises Y contundente Y en qué momento Sí señor Cuando te había empatado El local Y el estadio estaba Totalmente Enardecido Los callas Con el 2-1 Y después El señor Martín Bravo Hizo que fallara Mi pronóstico De nuestro fucho Porque yo había dicho 1-2 Y con gol de Ulises Dávila Aparte había dicho Le iba a tinar Oye tú estabas De vaticinador Con Dávila Sí Es que Insisto El chavo Me gustó como juega Desde los mundiales Que lo vi Con las selecciones Menores de México De ahí estaba Europa Por algo Chelsea Te ficha No porque Como los quienes Y de ahí Varios mala leche Pues es que Cosas de representantes No 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 Se fue porque Chelsea Lo vio Y con la brecha Caeró Chicharito Equipos de la Liga Premier Hacen un estudio Muy fuerte Antes de contratar A un joven Se lo lleva No da el ancho En Chelsea Mira Querétaro tiene Perdón Cuatro partidos seguidos Perdiendo contra Santos Perdió 1-2 Perdió en la final Bueno no Miento En torno regular Vamos a comprar nada más Pierde 1-2 Y luego pierde 0-1 Y luego gana 2-3 Aquí La última visita En el 2014 Pues fíjese La última visita Vino Que ellos y ganó Así que Será buen partido El viernes Lo que decía De Ulises Dávila Sé que Mourinho No le gustó Desde que llegó al Chelsea Eso no le sentó bien A Ulises Me comentó Ulises Que le dio el consejo Mourinho De vete a jugar A otro lado De Joaquín No vas a Que lo tomó Como un consejo Dávila Porque de alguna manera Le funcionó Claro Exacto Y bueno aquí lo tenemos Y creo Que el bagaje europeo Que tuvo Le va a ayudar Para marcar diferencia En la Liga MX Sí señor Sí señor Pero bueno Vamos a verlo El viernes Tema polémico De la semana Señor Cortesía de Sí si quiere Cortesía de ALC Asesoría legal Licenciado Cuidado Cayer de Luna Licenciado Jorge López Alonso Grandes personas Los dos Grandes personas Grandes abogados También Sí señor Estudiados verdaderamente En la materia Laboral Penal De divorcio Son verdaderos especialistas Deje que ellos se quiten el sueño Y usted no Así que llámenlos Cualquier bronca que tenga Sinceramente Ellos los van a ayudar Pues el tema polémico Es lo de la selección nacional Ayer ya hicieron su show De presentación De todas las elecciones ¿Por qué todos se le van al cuello El técnico de turno? Sobre todo los ex técnicos Qué flojera La verdad Y que el rollo mareador Y que no sé qué Pero un aspecto Y ese es el tema polémico Beto ¿Tú cómo ves Que se exija O no sé quién lo exige Y por qué la federación acepta Plantearse objetivos Porque la No es presión gratis Por supuesto Que es presión Pero Pero al aficionado Y a la prensa nos gusta El decir Eres el grande del área Tienes que tener el objetivo Oye pero Deja tú del área Se comprometieron Tercer lugar de la Copa América La Centenario La Centenario Traer medalla Sin albur De De los Juegos Olímpicos de Río Cuando sabemos que Brasil Va por todo Ahí vas como campeón defensor Pero sí Es que voy de acuerdo en eso Y voy de acuerdo Que la Copa América En Estados Unidos Va a ser casi casi local O prácticamente local Y te debes De comprometer Pero en la interna ¿Por qué darle contentillo A la prensa? Aparente contentillo Porque ni siquiera Se contentan Por ejemplo André Marín En su programa La última palabra Que es más bien Un show Que un programa deportivo Ya les parecieron bajos No pues Ya ni frega Osorio Comprometete a ganar Y Oye pero No somos Alemania Ni Argentina Hay algo muy básico Y te lo dice cualquier entrenador Al menos los últimos Que han venido Los últimos tres Que han venido aquí Te lo dicen En la forma Reduces las posibilidades De fracasar Eso es lo que puedes hacer Claro Encontrar una forma de juego Que te lleve A reducir las posibilidades De una derrota Porque nadie es Está garantizando Nadie Nadie puede Ni nosotros En nuestro andar diario Ni en nuestros trabajos Ni en nuestras familias Podemos garantizar el éxito Claro Solo el güero Chuy Solo ¿Verdad? Él dispone Entonces Hay caminos para reducir O para tener menos probabilidades Es lo que se debe hacer Y es lo que hace Osorio Me parece a mí Claro Pero sale el Chelis Sale Hugo Sánchez Sale Rafa Puentes Gente que ha dirigido Sale Braylovski Hugo Sánchez dijo Me aburren las declaraciones de Osorio No, no, bueno No puede ser Pues que quieren Un payaso Como Miguel Herrera Y Hugo fracasó Con todo Y que yo lo admire Es el mejor futbolista mexicano De todos los tiempos Y fácil Pero como técnico De la selección Fracasó Discúlpeme Señor Hugo Sánchez Y no Es que me pusieron El preolímpico Pues usted de güey ¿Qué fue? El Chelis dijo Hay 32 Entrenadores en México Mejores que Osorio Nomás falta que se incluya a él Pues por supuesto Que se incluye Si él lo quiere No, no, no Qué barbaridad Rafa Puente también le tiró No me acuerdo por qué El Quiquín Fonseca Quiquín Fonseca Digo yo entiendo Si sus puntos Estuvieran basados En un argumento Más del me aburre De al 30 y tantos mejores Que dijeran Con idea Esto falla Porque por acá Por acá Tal jugador no debe estar Por esto O esto El camino ¿Sabes por qué lo odian Beto? Porque les pone una Tranquiza con la palabra Y con sus conceptos Porque estudia Es un tipo listo Cosa que pasó aquí Con Pedro Caizinha Sí señor Nosotros tenemos Excompañeros de este programa Que aún no entienden Cómo jugaba Pedro Caizinha Sí señor Y no lo van a entender Porque no saben de fútbol Y además De plano Bueno No estoy diciendo ninguna mentira Perdóname Se fue con los prehispánicos Si usted se refiere O sea A la fecha Pedro Caizinha no jugaba A nada Un título no se gana jugando a nada Por eso se fue con los mayas Porque los mayas A los que no entendían Le daban el crédito A poderes Sobrenaturales Carajo No tiene la menor importancia Pero eso no pasó parecido Con Caizinha aquí Señor Y porque viene de un fútbol Que no trae los representantes Que reinan aquí Exacto También Eso también cuenta La contratación de Osorio Es una contratación similar A la de Pedro Caizinha Sí Muy parecida Por ejemplo Ayer en el fútbol en serio En el programa TDN Dice Kikín Fonseca Oye Y usted Que un central Pues mira Es que Héctor Moreno Juega como Dante Juega como Le soltó 4 o 5 nombres De centrales europeos Kikín Fonseca No los conoce Kikín yo creo que había Dos juegos de la liga De MX Y se acabó La semana Entonces El que sí estuvo Un poquito más abierto De mente Fue Paco Villa Y ahora en la mañana Jorge Sánchez Lo comentó en Superestadio Dijo Lo que sí Es que el señor Juan Carlos Nos está poniendo a estudiar Dijo Jorge Sánchez Yo llegué aquí A las 5 de la mañana El programa empieza a las 7 Porque dije No, no, no No me va a ganar Checo en la entrevista Veo los nombres que dijo Veo algún video de YouTube De los jugadores Y dijo Jorge Sánchez Yo hoy Me siento más preparado En cuanto a lo que Por lo que dijo el señor Osorio Alguien lo está entendiendo Algo guardada A su debida distancia A mí me pasó similar Con la llegada de Caizinha Por supuesto Empieza a darte referentes diferentes Empieza a hablarte De conceptos de juegos diferentes Te ponía a chambear Claro Cuando Insisto Cuando Rafa y yo Nos lo tomamos aquí En Café Garat Que también agradecemos Las atenciones De nos aquí Poniendo gorro Por tercer turno consecutivo Un saludo A Roby Fernández También Que facilita mucho Que este programa Siga siendo posible ¿Por qué se ríe el señor? Es cruel, es cruel Ya, ¿qué iba a decir? Ah, le preguntamos ¿Por qué Chuleta Orozco? Si estaba en una mala racha goleadora Nos tira un rollo Beto Que ya no veríamos la puerta Para irnos ¿No? Sí Pero después dices A ver, a ver Pues sí es cierto El delantero no nada más Es meterla de cabeza Si no es una piquita Algo más allá De su relación con los postes Cómo desgastas a la defensa Cómo te botas Cómo tapas la salida De un contención Como el de Cholos Pellerano en ese entonces Cómo necesitabas Un centro delantero Que estuviera pendiente De esa contención Alguien que perreara Si no te clareaba Exactamente Y bueno Es el fútbol actual Y es la verdad ¿No? Sí, sí Ya no hay tiempo para pensar Ya no hay tiempo para pensar Ni para Y muy apenas hay tiempo Para el tiempo de compensación Ah, señor Que presenta Mezcal Poción Antes de eso Yo le quiero platicar De los desgraciados, señor Uf Los mejores hot dogs Como usted dijo Lo reinventaron Sí, señor Lo reinventaron La verdad Un polaco Uf No, no, no La salchicha así No es por dársela a desear Así de gorda De locos Una cosa de locos La verdad Lo que son los desgraciados Ahí en el Saltillo 400 Aquí en el estadio También está cuando hay juego Mañana puede venir Está el food truck Persígalo El food truck Food truck también ¿Sabe qué? Síganlo en sus redes sociales Son muy activos ahí En Instagram Facebook Y Twitter Aquí aparece Todos están como los desgraciados No batalle Va a haber por ahí Un food truck que ando Y usted va a poder encontrarlo Con la camionetita gris Con la raya naranja Atravesada Aparte Usted los puede contactar Para sus eventos Ah, las piñatas Yo voy a llevar a la piñata De mi hijo A los desgraciados Barato y maravilloso Si usted Si usted Contrata un evento Con los desgraciados Y dice que vio nuestro programa Pasa la vergüenza Pasa la vergüenza Porque le conviene Hay promociones Impresionantes Para los eventos Que contrate Con los desgraciados Diciendo que vio Nuestro fucho La verdad Es una gran oportunidad Que no se puede pasar En lo que le estoy diciendo Yo todo este rollo Ya vio la tabla Ya vio la tabla General por costumbre Pero Bueno hay unos que dicen Que todavía hay grupos No de repente Es que dicen tabla de posiciones Y le suena el kamasutra Por eso se van por la general Bueno La tabla ¿Quién anda con los grupos todavía? Después le digo No me diga que también No, 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 no No, no En radio Acá Un ínclito Comunicador Ah, ok Sí Eh ¿Para qué me haces? No Me llamó la atención Voy a estar como el de Saltillo Que Avisen Tirando para todos lados Pues bueno señor Ahora sí Tiempo de compensación Presentado por Mezcal Poción El mejor mezcal de este país Saca verdades No tiene idea Con este frillito Lo delicioso que cae Una copita de mezcal O por qué no dos A manera de digestión Y ya si le cayó bien las dos Pues sígase Y dale con la tercera Como decía mi tío Vaya a ser gilo Con el mezcal Y una naranjita ¿Se le quita el frío? ¿Por qué se le quita? Salsita de gusano Que también la incluyen Cuando compren la botella Salsita de gusano Con chile Delicioso Delicioso Se venden en todos los bares Del centro de Torreón Ya en Chihuahua DF Monterrey Guadalajara Bueno una locura La verdad lo que pegó Mezcal Poción Que presenta el tiempo de compensación Y el pronóstico Pues frío de la madre Se quita El mero viernes Parece que se quita Ojalá podamos tener un juego En el que los músculos De los jugadores Estén un poquito menos Compre sus boletos Para el Santos Querétaro Porque aparte de que Santos viene embalado Ya tiene dos victorias consecutivas Busca su tercera Boletos es de 100 pesos Beto El mito Que siguen también Que es caro Algunas voces diciendo Que es caro Es mentira Es una Mentira Aparte Ya en cualquier OXXO Todos los pretextos Que ponen Es que está muy lejos No, no, no Ya puede comprar el boleto En cualquier OXXO O traigas a la señora 100 pesitos 200 Vienen los dos Se echan unos desgraciados Aquí en el estadio Y ya ¿En cuánto le salió? En 500 la vuelta Oiga, pues ¿qué quiere? Ya no hay salidas En estos tiempos Es 2016 Se sale mucho más caro Por supuesto Pero bueno No, no, pues ¿qué quiere? ¿Ya salir por 100 pesos? Sí señor Va a salvar los goles Ahí por el gota de uva A los gallos ¿Cómo lo conozco? Pues porque paso ahí de día No creo que Es que tú conozco las de Lerdo Yo conozco las de Lerdo Claro que sí Club Lerdo Con tus quiénes a la plaza Sí señor Tercer victoria consecutiva Muy apretada Ándele Va a romper la quiniela Giannini Tavares 1-0 1-0 Sí señor ¿Y por qué rompe la quiniela? No sé Si me ocurrió Si oyó bonito Digo, no Es que va a ser una sorpresa Yo creo que Yo creo que el favorito es Santos Pero Sí Me gustó Va a ganar Santos 4 a 1 4 a 1 Sí O sea, segunda goleada De Bucetich aquí Sí 4 a 1 Anotará Ravelo Anotará Martín Bravo Ulises Dávila Y Giannini Casi la misma que Sí Pero le agrego ahí Un tiro libre de Ravelo Ándale Que va a abrir el marcador Me agrada Bueno Vámonos o qué Ya me voleva Capaz que no le atino a nada Nunca le atinamos Gracias a Vámonos señores A nuestros patrocinadores Y gracias sobre todo a usted Que estuvo estos Media hora aproximadamente Aguantándonos Donde quiera que esté En su oficina En el baño En su casa Donde quiera que esté Muchas gracias Mezcal Poción Vida Eterna Presentó Vida Eterna Vida Eterna Vida Eterna